13 historias cortas de suspenso y horror. Eso es exactamente. Bueno, en realidad, son 14, porque hay un bonus, pero le seguiremos diciendo que son 13. Su título es bastante literal, y nos deja en claro de qué va. Publicado como una antología, en julio de 1996, son simplemente 13 historias distintas por diferentes autores, o mayormente, autoras. Y es que, esa es la gran particularidad de este manga, pues, de lo que tengo entendido, fueron publicados en una revista shoujo, demografía orientada a chicas jóvenes, lo cual, es algo curioso, teniendo en cuenta lo escabrosas que son algunas de las historias. Obviamente, tienen su público, indistintamente de edad y género, sin embargo lo digo porque, hay unos cuantos capítulos bastante gráficos, en cuanto a gole se refiere. Viendo entonces, que es una antología shoujo, nos encontramos con el dibujo, uno que, de buenas a primeras, calzaría más con una historia melosa, tipo romántica, o un drama de culebrón con todos los clichés de siempre, que en su lugar cae en el juego del horror, y nos da un estilo que, cuando lo vemos al principio, no se siente que encaje, hasta que avanzamos en las historias, y vemos que no hay que juzgar por las apariencias. Lo que me hizo tenerle interés, fue, que la portada es un dibujo de Inukitanako, autora de horror, la cual, tristemente no ha tenido tanto reconocimiento como se debe, y a la que ya le he dedicado cierto vídeo. Como todas las historias son distintas, haré una sinopsis de cada una. La primera es la más extensa. Hecha por Inukitanako. Trata sobre una joven que de la nada aparece en su escuela, y ve a un trío de chicas, las cuales cuentan los misterios de su colegio, conforme van contando, la joven se da cuenta de algo espantoso. La segunda es más corta. Hecha por Madoka Kawaguchi. Una chica invicta a su novio a su casa, sin embargo, ella esconde un secreto. La tercera. También por Madoka Kawaguchi. Una chica está intranquila por algo en su departamento. La cuarta, por Yoshimiseki. Una chica es picada por una abeja, cuyo veneno causa que la persona esté en un estado de muerte aparente por unas horas, por lo que la preparan para su funeral. La quinta, por Ohashi Kaoru. Una chica defiende a una compañera de unos abusadores, causando que sea ahora ella a quien acosen, y entonces, algo ocurre. La sexta, por Aritakei. Una vecina les lleva a dos chicos vecinos un platillo que es una especie de pasta, al parecer, dicha vecina esconde algo raro. La séptima, por Piyoko Marui. Una niña tiene un amigo al cual le gustan los trenes, otros niños lo molestan y en una de esas le causan un accidente fatal. Sin embargo el niño sigue buscando su tren. La octava, por Osada Naoto y Atomori Kozono. Un chico abandonado por sus padres, es entrenado por un ladrón. La novena, por Hirono Takuya. Una mujer tiene una enfermedad que no reconocen bien los doctores, durante su sueño se le aparece un ser que le dice que es lo que tiene y que debe soportarlo hasta que muera. La décima, por Kuro. Una chica es invitada a una asamblea de estudiantes a medianoche. La onceava, por Irata Keiko. El novio de una chica muere, y este regresa, de una manera un tanto inesperada. La doceava, por Shanyoutomomi. Un profesor y sus alumnas quedan atrapados en una cueva, y la ayuda no llega. La trece, por Hira Ichirou. Unos hermanos van a una librería, en la que se prohíbe ojear, y a pesar de ello ignoran la advertencia. La última, que es un bonus, por Tani Mayumeji. Una anciana cuenta la historia de un hombre que hacía monos de nieve, en los que se encontraban cadáveres. Y ya está, esas son las historias, espero que con lo que te conté te animes a echarles un vistazo, pues son bastante cortas y se leen rápido. Déjate digo, que no todas tienen finales trágicos, o son tan aterradoras, de hecho, dos de ellas son bastante cómicas. Aun con esas, llegan a impactar, es de esperar, que al ser distintas historias de distintas personas, el tono no sea uniforme, y haya unas más, y otras menos. Vale la pena darles por lo menos una ojeada, si buscas algo de terror simple y al grano, y si no te convencen, siempre puedes leer el enigma de la falla de Amigara. Personalmente las que más me gustaron fueron, la segunda, la cuarta, la quinta y la séptima. Las demás también tuvieron lo suyo. No hay mucho más que decir, al ser tan cortas e independientes, no se puede hablar mucho de los personajes, porque no es que tengan un desarrollo, lo más es hablar sobre su arte, el cual no es la norma en cuanto a terror, podrá gustarte uno más que otro, o parecerte muy raro, pero sus guiones se sostienen, y al menos todos respetan la parte de suspenso. Te hago una pequeña advertencia, para el momento de subido este vídeo, solo hay 8 capítulos traducidos al español. Si tienes problemas con la lengua anglosajona quizá no lo disfrutes tanto, yo espero que para cuando veas esto, ya estén todos traducidos. De verdad quisiera agregar más, pero así como son estas historias, también lo es este vídeo, espero que esta recomendación te interese y que al menos te asustes con una de las historias, también, entre tantos estilos tan variopintos, puede que por su arte quieras seguir los trabajos de las personas que colaboraron en esta antología. Sin más que agregar, espero que disfrutes de unos buenos sustos. Adiós. Adiós.